A.S.J. al ojo del huracán por su asesoría de reestructuración, revelaciones sobre las polémicas elecciones de 2017, inicia la insurrección legislativa y se agita en las aguas en el Icafé. Hoy analizamos los acontecimientos de mayo a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo. Seguimos el recorrido por los gestos del agitado 2019.